¿Quieres ingresar a la mejor escuela de ingeniería del país? El Instituto Tecnológico de Morelia te está esperando. En nuestro sistema escolarizado, contamos con las carreras de Licenciatura en Administración y Contador Público. Además de las ingenierías en Bioquímica, Eléctrica, Electrónica, Gestión Empresarial, Industrial, Materiales, Mecánica, Mecatrónica, Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. En la modalidad a distancia, contamos con la Licenciatura en Administración e Ingeniería Industrial. Consulta las bases. La página es www.morelia.tecnm.mx y Gracias por ver el video.